Anoche se registró un crimen en un camino vecinal de la compañía San Roque Poí de San Pedro del Paraná. Resultó víctima el señor Adriano González Benítez de 40 años, quien iba con sus dos hijos en su bicicleta. Y también estos fueron alcanzados por las balas. Están que ya el niño de dos años inmediatamente ya va a entrar en quirófano. Pero hay que tener que tener gracias a... ...combo ya se hizo que se ande a este crimen. O sea, ya se llevan, bueno, se ha llegado a meter en carajo. Si no puedo, no me he malo, no le he hecho. Y la... ...un milita no supe de... ...a el cual yuca la ande a este. ¿A un boya la ande a ese crimen? A un boya se hizo. A ver, ¿no entiendes? Más de tiempo, porque cojan más las cosas, ¿cuál es? Pues, barreros... ...están de... ...se digo... ...es... Pero es vecino, amigo. O es vecino, porque veniste igual. O, ¿no entiendes? O, ¿no entiendes? O sea, ¿crees que venganza a eso? O, pero... ...es... ...que... ...es... ...eso como que... ...no ve, nada se ve a... ...vengan aslipe... ...enmodos, oj... ...me meten las cosas... ...tengan las cosas las que... ...y... ...se... ...es... ...a... ...es... ...me les decía, ¿no estáis? O, si, ya no me les decía. ...se la familia, oye. O, si, ya no me handician... ...as... ...se alguien no es cierto... ...pero, pero... ...es... Teniendo 10 años de la jompegula, no? Teniendo 10 años de la jompegula. Teniendo 10 años de la jompegula. la policía se mola pero no sabía que no es la policía nada no es la policía ¿por qué no abuela? ¿por qué no se sentía? en la escuela no se sentía entre dos en la escuela Se cree que el móvil del crimen habría sido en venganza a otro asesinato, en la cual acusaron como supuesto autor al finado.